¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarles una vez más desde un nuevo video. Gracias por haber aportado su like y suscribirse a nuestro canal. Pues hoy estamos aquí visitando al tío. Venimos a ver que él es adicto al trabajo y pues hoy venimos a buscarlo aquí. Le traigo algo que no sé si lo va a enojar o lo va a poner triste o lo va a contentar. ¿Qué tal, David? Ya se regresa ya. Sí, sudando va. No, ahorita empecé. Ahorita acaba de empezar. Ahorita empecé y vi que entró la moto. Y ahorita empecé. ¿Y qué? Ya va a pasear nuevamente. Pero usted sí puede chatear, va. Más o menos, ¿eh? Más o menos ahí le hago la cacha porque Estaba ilusionado Compraron a mi maquinita Con un dinerito que me iba a caer en estos días, pero Usted sabe por qué, tío. Sí. Sabe por qué, qué es lo que me pasó y Cuéntenos ahí qué es. No, ya no lo pude comprar. ¿O prefiere decir que no? No, sí, no voy a decir si no le molesta a usted. No, ya no. No, ya no lo voy a decir. Lo que pasa es, miren, pues, A todos los seguidores de... De... ¿Cómo es? David, mira, hay un camiseta. ¿Qué le van a decir ahí? Me van a regañar. ¿Por qué ando en camiseta? Ah, pues sí, este, todos los seguidores de David. Sí, yo tenía un canal que se llamaba El Tío Jujita. Y... Gracias a Dios, este, este mes, pues, tenía ya juntado ya algo de, para que me lo enviaran. Y como yo, este, saco muchos videos de otra gente que miro, los saco y estos, los pego y hablo yo ahí y como que reacciono a los videos a usted. ¿Su canal era como de reacciones? Sí, como que de reacciones. Yo reaccionaba a muchos videos de otros canales. Pero no, no nada malo para usted. Yo reaccionaba y algunos, pues, le pedía yo oraciones para algunas personas o cosas que pasaban. Pero lastimosamente hubo un canal que no le gustó que yo había reaccionado a sus videos. Y vino él, me mandó dos, dos strikes. ¿Cómo se llaman eso? Como que denuncias. Como dos denuncias, ajá. Y quedé, quedé en dos faltas y me tiró el YouTube que a la tercera falta que me manden, me iban a votar el canal, ¿verdad usted? Y luego, así quedó y qué sé yo, hice un en vivo en mi canal, ¿verdad? Y dije yo, bueno, mi gente, estoy triste porque la verdad me mandaron dos denuncias y si me ponen otra, de una vez me botan en el canal. Así que, si le hubieran dado caso, ya no me miren en mi canal como el tío Jujita. Este, tal vez me la hayan botado. Miren tío, que ni bien terminé yo de decir eso, al otro día me mandó otro, trae otro, otro canal que le había, le había... O sea, que usted promocionó su... Sí, yo promocioné. La baja de su canal, pues. Ajá. Y me lo botaron. Y como me lo botaron, me lo cerraron, ya no puedo entrar ni a YouTube, ni a YouTube Studio, ni nada. Y de una vez, y yo esperando de que me pagaran mi mes este mes y otro mes. Sí, pues, bueno, casi que llorando lo vine a encontrar entonces. No, sí, sí, mi corazón me duele tío, porque son cinco años para llegar casi a nueve mil seguidores llevaba ya. Que solo nos faltaban como treinta y cinco seguidores para llegar a los nueve mil. Y venía subiendo así rápido ya en estos días, mire usted. Rapidito venía subiendo, yo contento estaba. Y me lo tiraron. Yo, este, no sé si yo le he enseñado a usted, porque aquí tengo algunos, algunos mensajes todavía de, de donde me botaron mi canal. Será mejor que no, porque pueden, lo que pasa que, le voy a ser sincero, eso es como un crimen, se podría decir, social, en redes sociales. Sí, mire, mire, bueno, se lo voy a mostrar a usted, ahí está en rojo, mire. Tres faltas por incumplimiento de los derechos de autor, tu cuenta, redes, así pues. Ahí está, mire, veían. Le dieron, ay, Dios. O sea que usted, o sea que el autor reclamó sus derechos, pero lamentablemente no, usted ya había cometido varias faltas, fue. Sí, como yo, desde que empecé a subir videos a YouTube, yo no le ponía importancia así como, hay música, pero yo hacía los videos así y a veces te agarraba músicas. Y así los subía y con el tiempo me aparecieron muchos videos en rojo también y ya tenía varias faltas yo, pero últimamente esas faltas que me pusieron esas personas, sí, sí, este me dañó. Y sí estaba triste usted porque, yo estaba ilusionado porque ya, gracias a Dios, este ya llevaba, para este mes iba a cubrir, iba a recibir cuatro pagos de YouTube ya. Imagínese, desde cuatro años que lo veía. O sea que su canal apenas empezaba a ganar, fue. Sí, apenas empezaba a ganar. Para este mes era cuatro meses que iba a ganar. Me acuerdo que usted llegó una vez a la casa, a mi casa, y me dijo que si le enseñaba a subir videos, ¿verdad? Sí, es cierto. Y yo le dije, mire, así se suben y todo eso, incluso le di varios consejos. Varias ideas. Varias ideas, sí. Ajá. Eso fue aproximadamente como tres años. Sí, por ahí como tres, cuatro años. Cuando yo tenía como tres meses de abrir el canal, tenía yo como 30 suscriptores. No, eso fue como más de tres años usted. Solo el canal tiene como cuatro años. Sí, va, cuatro años tiene el canal. Vaya, y apenas tenía como 30 suscriptores cuando le dije yo que me enseñara a subir videos. Usted me dijo así se sube el video, se pone así, 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 así. Tres veces hasta me compartió internet hace tiempo usted a mí para que yo subiera mis videos. Y mire usted, ahora yo no tengo internet. Cuatro años después, me vota en mi canal. Soy triste usted porque levantar un canal no es fácil. Él quiere mucho tiempo. Quiere mucho tiempo, mire yo. Mucha perseverancia. Sí. Pero no esté triste, tío. Bueno, sí, esté triste va porque es algo, un gran esfuerzo y disculpe que le digo que no esté triste va porque tiene todo derecho a estar triste. Pero también creo que usted tuvo que leer las políticas. Yo como no sé todo esto. Ajá, tuvo que leer las políticas, enfocarse más en eso. No es solo subir videos por ganas de subirlos, ¿verdad? Ajá. Y así como acá no podemos infligir derechos de autor porque no sabe cuánto le costó al autor recaudar información y hacer el video, el internet y todo. Ajá. Y eso es lo que reclaman, por eso son reclamos de derecho de autor. Es como por ejemplo, si a mí me roban este video, ¿verdad? Ajá. Yo me voy a sentir mal porque gasta uno gasolina y todavía el internet y peor que ahorita uno está pagando internet. Ajá. Y entonces el autor se siente así, pero ánimo, tío. Sí. Y aquí le traigo un saludo. Ah, muy bien, tío. Le manda un saludo a una suscriptora llamada Rosy González. Ahí saluda. Rosy González. Bendiciones, hermana Rosy González. Gracias por el saludo y bendiciones para usted donde quiera que se encuentre. Pues acá está mi casita. No sé si ella ya conoce mi casita. Bien, vamos a enfocar ahí. Aquí está mi casita, mi hermana Rosy González. Entonces estos días que salgo del trabajo, pues me vengo a chapear acá. O sea, no lo hubiera chapeado por esa razón de que yo iba a comprar mi maquinita en estos días. Es una maquinita que se pone aquí, miren, miren. Y se hace, miren. Y lo hubiera dejado que se creciera porque según yo que para este mes lo iba a comprar. Pero lastimosamente fracasé. Y bueno, compré mejor una lima para echarle filo al machete. Pero bien, bien bonita la chapea. Ayer en la tarde hecha a pie desde allá hasta acá, miren. Y los caminitos que tenía hechos para donde salgo yo acá y voy a comprar donde la suedra. Y el caminito que va para allá igual. Y otro caminito que va para la casita. Solo lo más principal había limpiado yo según yo para estos días iba a terminar. Pero como fracasé ahora. Puro machete, miren. Es suave el monte, sí. Sí, miren, miren, miren. Es de ese monte que, bueno, todos es más. Se llama llano. Sí, pero es el más común pues. Ah, sí. Porque ese uno siembra un matuchito y ya se reproduce. Ah, este es el más pesado pues. Eso no es tan fácil mover. Y eso es lo que alimenta a las vaquitas. Sí. Vaya, ¿cuál es el animal que ya no come? La vaca. Ahí está, miren, sí. Va. Pues sí, volviendo al tema de la hermana Rosy González. Ya le mandó un saludo. Gracias hermana Rosy González. Aquí está su saludo, miren. Ah, guau. Gracias hermana Rosy González. Sí, hermana Rosy González. Le mandó 100 quetzales con todo cariño. Y que los disfrute ahí, tío. Con ánimo y que Dios le va a abrir nuevas puertas. Ay, Dios mío. Gracias hermana Rosy González. La verdad que estoy muy contento. Acá ganar un billete de eso, pues aquí en Guatemala cuesta un día entero. Y hay unos que trabajan un día entero y ni se lo ganan. Pero gracias a usted hermana Rosy González por la gran bendición que me ha mandado. Yo siempre digo de que Diosito lindo se lo multiplique a usted y le da fuerzas cada día para seguir adelante en las cosas que usted emprenda. Gracias a usted y gracias David también por venir hasta acá a dejarme mi ayuda. Muchas bendiciones para usted también, David. Bueno, entonces ahorita ya con eso Dios le dice que ánimo. Y para adelante, no estoy solo. Adiós conmigo y también muchas personas por ahí. Entonces nos vemos en las siguientes días. Va pues David, gracias.